Ya estamos aquí de nuevo en On Hotel, además con un producto estrella, On Weekend, desde el día 10 de febrero, todos los fines de semana aquí en On Hotel. Y esta temática, gastronomía y mucha diversión que estáis esperando, haz tu reserva ya a partir del día 10 de febrero, On Weekend, Be On Hotel. Que sí, que te lo digo de corazón, mira, que se lo voy a decir a mi niña, que te lo tiene oído, que si quieres más información, www.onhotel.es. Guapa, re guapa, On Hotel, que eso es lo que hay.